bueno amigos bendiciones para cada uno de ustedes pues el día de hoy estamos acá en totomicapán ya llegamos ya estamos aquí en la terminal como pueden ver ustedes ya estamos ubicados en este lugar entonces vamos a recorrer un poco despacio vamos a recorrer un poco despacio acá y va mi amigo Tuga ¿cómo está Tuga? ¿cansado Tuga o no está cansado? la verdad si se cansa uno Tuga venir en camioneta cansa es porque uno este principalmente en estos lugares va porque se llenan viene uno ahí bien incómodo es cierto tenés razón ay bueno y por el viaje también es algo largo es algo largo y es importante que ya estamos aquí en la terminal de totomicapán así es amigos estamos en la terminal de totomicapán como pueden ver ustedes así es como luce este lugar no sé si alguno de ustedes que cuando estuvieron acá pues que tal vez aquí era pura tierra o batuga pura tierra o algo así porque yo veo este pavimento se ve todo acá está como nuevo yo no si lo veo como acaban de hacerlo decimos como se acaban de hacerlo hay varias camionetas acá y el adoquinado se ve como que fuera reciente si no estuviera varios días o años como digamos les iba es cierto que acaban de hacerlo así se ve reciente entonces pues viva guatemala amigos está presente en la terminal de totomicapán y desde ya pues agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esta buena preferencia a nuestro canal es así como nosotros también nos esforzamos cada día de poder darle lo mejor a ustedes y ya que se nos dio la oportunidad pues aquí estamos presentes compartiéndoles a ustedes especialmente a nuestros amigos chapines que son de este lugar agradeciéndoles también adiós adiós gracias en primer lugar por esta bendición grande que nos ha dado de poder estar en este lugar y así mismo compartirles a ustedes como muchos amigos extranjeros también que no amigos americanos que no conocen de este lugar pues aquí es este terminal de totomicapán entonces ya en unos minutos nos vamos a dirigir a lo que es el parque central al parque central vamos a dirigirnos al parque al mercado queremos conocer aquí su mercado de totomicapán conocer su comer checa y hay mucha tradición aquí hay mucha costumbre entonces gente ya pues vamos a hacer ese recorrido y en el centro del terminal vamos a caminar hasta llegar allá de lo que es al parque no sé cuánto distancia está para allá no lo sé pero trataremos la manera de hacer todo posible por estar ahí presente en ese lugar chau 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 la calle de este lugar cada vez que agradeciéndome a muchos amigos por una buena preferencia que nos tienen por tanto 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 vamos a頭 este lugar esto es todo mi capa amigos Vamos, miriéndonos a esta tarde, estamos aquí en postura, vamos a ver un poquito. Vamos a llegar, esperamos un minuto del próximo. Acá vamos a ir por acá, 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 vamos a ir por acá. Wow, es muy chiquita. Hombre, no puedo ir a vivir con mi papá, yo muchas, sinceramente. Dios, por Dios santo, hay bendición de mujeres por acá. Vamos a ir bien. No, estoy soltero, todavía estoy soltero, es fácil. Bueno, vamos a ver. No está muy lejos del parque, vamos. No está muy lejos. No, no está muy lejos. No, no está muy lejos, pero el parque está en 4 cuadras. Ah, qué buena onda. No, gracias, gracias. Aquí nos cuentan a nuestro amigo Quilombo, ahí está como a 3 cuadras allá, pues. Acá empezamos a llegar. Y claro, ya se ven más actividades, se ven más movimientos de personas por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos en la tarea. Vamos, que parda mucha늘 NE. Perfecto, parece buena idea. Me llevo la tuve. Vamos, amigas. Aquí es el parque de San Miguel Estamos rodeando el parque de San Miguel Así es el parque de San Miguel Entonces por acá vamos a estacionarnos Ya aquí el amigo tujero Bueno te va a pagar a Eduaz Gracias Eduaz Amigos bienvenidos aquí a Totonicapán Bueno desde allá nos estaba recibiendo este bonito lugar Ahí está nuestro amigo el tuba ya bajando la limusina Aquí el tuba, ahí el tuba, ahí el tuba, ¿todo bien? Bueno ahora el que sabe no pues está bien Ven amigos está acá en su iglesia católica de este bonito lugar Bueno vamos a recorrer lo que es el parque Vamos a entrar por acá, vamos a ver cómo luce todo eso Wow está muy bonito, sí la calidad Eso me imagino pues sí, todo se lo debe al alcalde Y las personas acá también colaboran Todos ponen en la basura su debido lugar Y la verdad está hermoso Se ve muy limpio en su parque Yo sinceramente amigos les comento que yo Nunca había venido a Totonicapán Este es mi primera vez dijo aquel Este es mi primera vez Allá es un teatro municipal Allá al fondo como podemos ver está un teatro municipal A este lado tenemos el templo en la iglesia católica Sí está casi pegado, está muy pegado a los dos El templo y lo que es el palacio, el teatro municipal Y a la vez ya tenemos también un escenario Como un escenario donde se hace todo tipo de eventos Todo tipo de eventos, todo tipo de actividades Entonces pues está muy bonito, está muy amplio, está muy grande O para poner música Oh Matuga, ¿qué opinas de eso? Sí, este, yo creo que sí Es como lo decís Bade Que ese es un, como escenario para eventos Para ahí Bueno la verdad, como lo decías vos Bade Que es primera igual Yo primera vez que vengo aquí en Totonicapán Primera vez que ya Hoy se nos dio la dicha de venir hasta aquí Y bueno a la vez compartiéndoles a ustedes ¿Verdad amigos? Que ya, que ya Hay varios amigos que, bueno Que son de acá de Totonicapán Sí, es cierto Un fuerte abrazo y saludos para ustedes amigos Desde aquí, desde Totonicapán Ahí para ustedes, ahí Sí amigos, pues la verdad para vosotros Es una dicha muy grande Es un privilegio muy especial Una bendición muy grande de parte de Dios De poder estar en este lugar Ya que se nos dio esa oportunidad No pues wow, sinceramente para mí Es algo inolvidable Una experiencia inolvidable Sí está lejos, porque está lejos Porque la verdad Nos cansamos un poquito Nos cansamos un poquito Pero valió la pena, vale la pena Estar en este lugar Este hermoso lugar Sinceramente este parque Está muy bonito Está muy bonito Como podemos ver alrededor acá Está toda calidad No, está muy limpio Lo que me gusta A mí que está muy limpio Está muy yaceado Eso me parece excelente Bueno, así mismo Vamos a ver si entramos ¿Vamos a la Iglesia Católica? ¿Tú vas? Vamos a ver por allá Vamos a enfocar por allá Bueno, todos debidos respetos Vamos a llegarnos Es a la Iglesia Católica Queremos entrar ahí Queremos enfocar ahí ¿Tú ahí? Se ve bonita Pues ya ahorita Vamos a ir para allá La verdad Si amigos La verdad Se ve mucha Muchas personas muy humildes Muchas personas muy amables Y esto es muy especial De cada persona De conocer algo así Bueno, así es Vamos a enfocarnos un poco A conocer algo de lo que es La Iglesia Católica Así es Vamos tú Acompáñenos amigos Síganos para allá Vamos a entrar un poco Al templo Queremos enfocar ahí Y a la vez Nos vamos a ir al mercado También a ver si logramos La pequeña grabación Entonces Con debido respeto Nosotros vamos a Vamos a entrar a ese templo Y entonces Si nos regañan Pues ni modo Tenemos que borrar la cámara Entonces Ya estando adentro amigos No vamos a narrar Por debido respeto Al templo Pero bueno Yo no soy católico Ni evangélico No soy nada Ninguna religión Pero de igual forma Yo respeto Yo obedezco Porque Para Dios Todos somos iguales ¿Para Dios Todos somos iguales? Bueno Vamos Vamos a ver Ahí tú Ahí tú Por favor Bueno Ahí un señor Ahí en el mismo salgo Vamos Vamos A las mujeres Las hojas Me hacen Me hacen Me hacen Perder la cámara Bueno Pues Con debido respeto Vamos a entrar Hola hola Muy buenos días Bendiciones Entonces Ese es el centro Total de tapado Wow Muy hermoso Muy hermoso Muy hermoso Un saludo Un saludo En el saludo Y Siempre Un saludo Muy hermoso muco Córdoba Gracias. 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 Qué bonita. Están mis cielos. Gracias. 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 Bueno amigos. Eh. No quisimos narrar dentro del templo por respeto. Por respeto. Y la verdad pues yo personal respeto, cual sea la religión, católica, o agénica, o sabático, o lo que sea, yo respeto, entonces pues, nos vamos a dejar una panorámica de como luce este bonito lugar de Totonicapán, este parque de San Miguel, ven amigos, vamos a dejar este panorama, y desde ya pues deseándoles lo mejor y éxitos y bendiciones para sus vidas, me despido de ustedes, yo Neri Colón, muy contentos y agradecidos por Dios especialmente por darme la oportunidad de estar en este bonito lugar, Uga, si, bueno así es también de aquí de su servidor Axel, verdad, ya muy contentos compartiéndoles aquí en este bello lugar como es Totonicapán, bueno desde ya deseándoles bendiciones y muchos éxitos, gracias Uga, de cuidadas bendiciones, adiós,